Que bueno, que bueno, estamos nuevamente en el Parque Libertad con los bailarines Aquí tenemos al Peluches, señores Nuevamente con ustedes, el Peluches Por ahí está la Yajaira, la Blanquita Ahí está el Piojo Ahí está el mero Piojo, también el famosísimo Piojo, señores Poniendo un poquito de sabor Ahí vemos a la Yajaira, siempre, siempre de coqueta Siempre con una en estilo Esta Yajaira, cada vez que la vemos, la vemos más con ganas Esa serie, más joven pues Esta Yajaira, si le pone fuego y candela a la música ¡Eh! ¡Eh! ¡Muy poquito! ¡Vayan! Sigue la alegría Con sabor Aquí vemos al Peluches, señores ¡En vivo! ¡Eso, Peluches! ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¡Bien! ¡Bien! Ahí está, poniéndoles favor! Conocho, un Padre de los Amores de Colón ¡Gracias por ver! 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 Nos vemos en el próximo video Salud